Hola mis ojitos preciosos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy muy bien, les saluda su amiga Yeye Bueno, en esta ocasión les traigo un cover de una canción que pues muchos de ustedes ya conocen y que pues espero que les guste y que pues la puedan disfrutar, como también dedicársela a esa persona ajena para pues disfrutar, felices los cuatro, bueno, comencemos Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otra tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedarás o con otra tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otra pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto El boom, boom que te quema ese cuerpo destino, tranquilo que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y feliz de los cuatro Que importa el que dirán, nos guste así Y siempre que se va, regresa a mí Que importa el que dirán, somos del paro Y si con otra pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas O con otra tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedarás O con otra tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Ya rentamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Que importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Que importa el que dirán, somos tal para cual Así es lo que es el destino, papi Bueno amigos, espero que estén muy felices los cuatro Bueno, no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificación Y puedes dejarme sus comentarios sobre qué cover les gustaría que subiera en el próximo video Los quiero y los damos saluditos